¿Sabías que la mayoría de adultos toma café? De hecho, este soy yo tomando café en un lugar completamente normal. ¿Verdad? Pues no. El día de hoy decidiré en búsqueda de las peores reviews de cafés temáticos en mi ciudad y ponerlos a prueba. De hecho, empecemos con uno de los más curiosos. El Mate Café. A pesar de la buena vibra de las chigas del lugar, sus bebidas son pésimas. Pedí un té burbuja de maracuyá, no tenían tapioca y resultó ser un jugo preparado de sobre. No recomiendo sus bebidas, la vibra del sitio es muy bonita con su atención, pero la calidad-costo no lo vale. Una estrella. Definitivamente una mala experiencia. Fui el día de hoy por primera vez y pedí una sopa ramen y mi esposo una hamburguesa. Cuando iba comiendo casi la mitad de la sopa me doy con la sorpresa que había gusanos. Le mostré a la camarera, quien llevó a los de la cocina a que verifiquen, y la administradora le ordenó que me ofrezca otro plato gratis. Y encima me cobraron por la hamburguesa porque supuestamente ahí no se encontró nada. ¿Con qué seguridad ya podía realmente saber si tenía o no? ¿O acaso uno se pone a ver primero pensando si va a encontrar un gusano en su comida? Definitivamente no volvería. A los que visitan les sugiero que vean realmente bien lo que piden. Una estrella. Ok, tengo miedo. Muy bonito lugar y atención personalizada. Buenas bebidas. Probé la hamburguesa, es de las peores que he probado. Una estrella. Luego de ver las reviews tengo un objetivo claro. Comprobar cada una de las cosas que se dicen de este lugar. Y la verdad lo único que espero es que no hayan gusanos en mi comida. Para pedir, por favor. Le comento, comento lo que no tenemos con Dioses o no es ramen. Ah, no tienen ramen. Ningún tipo de ramen. Ok. Bueno, ¿me vas una kawaii burger, por favor? Ok, este es el momento decisivo. Vamos a ver el juego de maracuyá, que se supone que tiene tapioca. Yo no soy muy fan del tapioca igual, pero bueno. Había que comprobar si es que había y si había. Así que vamos a probarlo. Está rico, está rico la verdad. Está curioso. Luego de un rato jugando y tomando mi juguito, finalmente llegó la comida. Y para mi sorpresa, no venía solo la comida. Ah, ok. ¿Es por esto o cómo? Se hace un hechizo. Ok. Porque la comida se está mucho. Ah, ok. Va. ¿Va? 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 Seguirnos, solo que explico que las cosas de la comida. Ok. Ok, ok. Puri, puri. Puri, puri. Chaka, chaka. Chaka, chaka. Moe, moe. Moe, moe. Moe, moe. Niya, niya. Niya, niya. Niya, niya. Guau, guau. Guau, guau. Ok. Pio, pio. Pio, pio. ¿Pio, pio? Ok. Magu, waku. Ok. 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 Dogi, dogi. Oishi. 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 Kunare. ¿Qué? Bien, bien. Ah. Ok. Dogi. 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 Bueno, luego de este hechizo, para que sepa mejor la comida, vamos a probarlo. Yo tengo mi teoría de que la fritura es imposible que salga mal, la verdad. Está bueno. Me gusta el pollo, me gusta el pollo. En las papas, más o menos, pero el pollo me gusta, la verdad. Y gracias a la extensa review de Adaya, pues, me tomé el tiempo de observar bien mi comida antes de comerla, y no vi ningún gusano, así que, creo que podemos dar por descartada esta review, al menos hasta que vuelvan a tener ramen. Ok, ya salimos de el Mate Café, y ya tengo mi review final. El tema de las bebidas, que no son las mejores, puede que sea algo de verdad, sinceramente, mientras más tomaba el juguito, menos me iba gustando, porque pues no era nada espectacular, sinceramente, así que, sí, la verdad que hay mucho que mejorar en ese aspecto. En el tema de la atención, la verdad que fue bastante buena, de hecho nos atendieron muy muy rápido, así que bastante piola. Esto de que la hamburguesa era la peor que había probado en su vida, bueno, no sé qué tipo de hamburguesas habrá probado esa persona, pero no era la peor, definitivamente. De hecho, estaba bastante rica, y como siempre digo, es solitura, es muy difícil que salga mal. Y el tema del ramen, lastimosamente, no había ramen, creo que lo quitaron de la carta por esa review de que había gusanos en el ramen, probablemente, así que, nada, una lástima, hubiera estado bueno probar. En general, yo creo que le pongo un 4 de 5, me ha gustado, ha sido una experiencia curiosa, no volvería, pero, digo, está bueno. Ok, amigos, ya estamos aquí en Gatucat Café. Es un lugar en el cual, se supone que es una cafetería con gatitos. La verdad que el lugar se ve bastante piola, sin embargo, no todo es tan bonito como parece. Mi hija y yo entramos entusiasmadas después de ver a través de la ventana la linda imagen de varios gatitos. Pero la ingrata sorpresa que nos llevamos es que para pasar a la sala donde están los gatos, era con previa reserva vía web, que además tiene un costo por persona y solo se puede pagar a través de la página. Después de más de 30 minutos intentando, me comenta otra chica que los cupos ya están tomados y no hay ninguna posibilidad de interactuar con los gatitos. Una estrella. Una estafa la interacción con los gatos. Habían 3 gatos que nunca bajaron a interactuar con mis hijas y hay costo por permanecer en el espacio. Experiencia mal diseñada. Una estrella. Este es el único café de gatos que no tienen gatos. Hay que reservar para que los traigan, cosa que no se indica en su página web. Una decepción. Una estrella. Ok, acabo de comprar la entrada a la zona de los gatos. Se paga unos 10 soles por persona, que son aproximadamente unos 3 dólares, más o menos, para poder estar un tiempo con los gatitos. Y bueno, de momento una de las reviews que decía que estaba súper lleno y que tenías que hacer solo reserva por la web. Parece que es mentira, ya que yo no hice ninguna reserva por la web. De hecho, vine sin hacer ninguna reserva de nada. Y bueno, ya tenemos una mesa. Y también ya tengo mi entrada para ver a los gatitos. Así que creo que esa review es falsa. Bueno, nadie se quejó del tema del café ni nada de cosas de ese estilo, de este lugar. En realidad, la mayoría de quejas son de la zona de gatos. Pero me dije igualmente, voy a probar un cafecito. Igual creo que es un buen momento para decir que no soy un amante del café. De hecho, casi nunca en mi vida he tomado café. Así que no tomo mi opinión muy en serio, la verdad. No soy ningún experto. El café siempre que lo tomo me da mucha curiosidad porque es como medio amargo. Pero a la vez tiene algo que lo hace, no sé, como que me volvería adicto al café. Tipo, no me gusta del todo. Pero lo tomaría completo. Porque a la vez siento que está rico. Y no sé, es muy extraño, amigo. Finalmente llegó el momento de entrar a la zona de gatos. Y me llevé tremenda sorpresa al ver lo bien cuidados que estaban. Y como todo el espacio había sido diseñado exclusivamente para ellos. Es verdad que por momentos se alejaban e iban a las zonas más altas. Y entiendo que para algunos esto puede generar una molestia ya que quieren tocar a los gatitos. Sin embargo, cuando te cuentan el trasfondo, esto cambia. Y es que la chica que los cuida nos contó que cada gatito que estaba en la cafetería fue rescatado. Algunos en situaciones realmente horribles. Me pareció genial que en este lugar no solo los cuidan con lo básico, sino que también permiten la adopción de los gatitos. Y genuinamente se ve que la persona que trabaja cuidándolos disfruta de su trabajo. Fue una bonita sorpresa ver como no es solo una cafetería de gatos, sino que realmente ayudan a que estos encuentren una familia donde ser felices y recibir el amor que merecen. Ok, acabo de salir de la zona de gatitos. Sigo todavía en la cafetería. Y lo que puedo decir es que los gatitos son muy lindos. Se ven que están muy bien cuidados, la verdad. Personalmente creo que está bastante bien. Me gusta la idea de que al final de cuentas los gatitos están disponibles para que los adopten. Creo que es una misión bastante piola que tengan acá. Además de que obviamente pues es una cafetería. Entonces es como la gente que viene a consumir pues tiene la chance de poder a lo mejor ver a un gatito y si le gusta un gatito pues se lo lleve. Personalmente le doy a la experiencia un 5 de 5. La verdad que me ha gustado bastante. Ok amigos, ya estamos ahora en la cafetería El Arte se llama. Que básicamente como pueden ver es un lugar que está hecho, inspirado en que todo es como 2D. Como si fuera un cómic. Está bastante curioso la verdad, siento que es una temática bastante interesante. Lo que sí, lo único malo es de que bueno, hemos llegado, son las 8 de la noche. Y hay un tiempo de espera que en realidad no nos han dicho de cuánto. Pero básicamente estaba lleno, así que ahora pues nos toca esperar a ver qué onda. Mientras esperaba mi mesa y veía la decoración, recordé una review la cual me empezó a preocupar. Fuimos 7 personas y esperamos casi 2 horas para ingresar. No es lo que esperaba, nos tocó casi todo mal. Nos trajeron de poco en poco el pedido. A mi opinión personal, el local es bonito y lo demás no. Postres y bebidas. Una estrella. Ok amigos, ya estamos adentro. Básicamente tuvimos que esperar como 15 minutos más o menos. La verdad que no fue para nada una espera de 2 horas. Aunque es verdad de que no he venido con 6 personas más. Así que puede ser verdad de que si son 7 personas pues esperen 2 horas. Aunque he de decir que hay una mesa literalmente al frente que es grande y está vacía. Así que supongo que pues la espera no sería tanto. Bueno, la verdad es que de momento el lugar está siendo bastante bonito. Es increíble como está todo pintado y te hace creer que estás dentro de un cómic. La verdad se ve bastante piola. Sin embargo, una vez más, no todo el mundo está tan contento con la experiencia. Como por ejemplo Patricia que dice lo siguiente. Estoy en el segundo piso, literalmente estamos en una mesa en la esquina. O sea, estamos como remetidos la verdad. Justamente para comprobar si es verdad lo que dice Patricia. Y de momento lo único que sí tiene razón es que hace bastante calor. Obviamente porque es verano. Sin embargo, la falta de ventilación no es lo único de lo que la gente se queja. Y si no, que te lo cuente Ana. El lugar es bonito pero la atención lo desmerece. Esperé más de una hora para que se atienda mi pedido. Mi ánimo cambió con tanta espera y excusa. Y realmente no disfruté la experiencia. Una estrella. El desayuno se presenta en la carta bien. Parece muy llamativo. Y de fuera que se demoró como una hora entrar el café. Pésimo. Agua sucia, el jugo de piña, aguado, el pan con palta, nada de bueno. Lugar absolutamente de evitar por la comida. Una estrella. Bueno, acabo de hacer el pedido. De momento han sido súper amables. Así que no me puedo quejar de la atención. Y es momento de tomar el cronómetro de cuánto se tardan. A ver si es verdad que tardan más de una hora en traer un pedido. Son ahorita las 8 y 20. Igual lo pedí hace unos 5 minutos. Así que técnicamente pues 8 y 15. Ya les muestro cuándo me llegue el pedido. A ver qué hora es. Bueno, justo ya trajeron el helado. Y literalmente son las 8 y 26. Así que de verdad no pasó nada. Igual todavía no traen todo el pedido. Así que puede ser que con otras cosas sí que tarda un poco más. Sin embargo, pues de momento parece ser que ese tiempo de espera de una hora para un pedido no es tan cierto como parece. Ok, 8 y 33. Llegó el jugo de piña. Bastante decente el tiempo de espera. Aunque todavía falta una cosa. Finalmente nos llegó el pedido. Ahora sí se puede decir que ya tenemos todo el pedido final. Son nada más y nada menos que las 8 y 49. Así que técnicamente han sido unos 20 y tantos minutos de espera para todo el pedido. Si no es cierto, como dije hace rato, el lado bueno es de que pues nos han ido trayendo algunas cositas, ¿no? Poco a poco. Aunque es verdad que para algunas personas eso sería algo malo también. Porque bueno, en este caso pues nos trajeron primero el helado, luego la bebida y al final pues digamos la comida. Entonces es un poco raro el orden. Sin embargo, no ha sido una hora de espera como lo decían en la review. Así que podemos decir que esa review es falsa. Ahora sí, si me disculpan me lo voy a comer entera. Y después nos vemos con mi review final. Está todo bien. Sí, está todo bien. Gracias. Luego de pasar vergüenza y comer mi helado, aún faltaba una cosa por pedir. Una consulta rápida. ¿El agua lo traen en botella o en vaso? La agua es en botellitas de vino. Pero si gusta le traigo, si de ese tomo el agua le traigo juguita de la casa, es filtrada. Ok, es un poquito, un vasito. Bueno, creo que estoy listo para dejar mi review final de este lugar. El tema del ruido, pues realmente es lo normal de un lugar así de este estilo, tipo cafetería. Así obviamente la gente está hablando y se va a escuchar. El tema del olor, no siento algo así que digas que feo huele, sabes y tal. Pero sí es verdad de que no hay mucha, no hay mucha ventilación. La tensión, la verdad que está siendo bastante buena. Han sido bastante amables todos los mozos. El tiempo de espera para entrar no fue de dos horas, fue de 15 minutos. Para que nos traigan la comida tampoco fue una hora de espera. Fue aproximadamente para todo el pedido, unos 25 minutos más o menos. El agua no está sucia. Al menos espero que no porque voy a tomar. Así que sumando lo bien decorado que está todo el lugar, por dentro, por fuera. La tensión que está buena. La tensión que está buena, es verdad. Bueno, ahora sí hay un poco de ruido. Es verdad de que el pan con palta, básicamente, que es lo que pedí, no está tan bueno. Está normalito, tirando para que le falte un poco de sal, la verdad, para que esté más rico. Pero en general me gustó el lugar, me gustó la tensión. Así que mi puntaje final, 4 de 5. Definitivamente haciendo este video viví experiencias únicas. Y así como estas, te invito a que veas este otro video que aparece aquí en pantalla. Sin más que decir, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!